Yo no sabía muy bien qué querían, y me presentaron un plato, y me dijeron, ¿qué piensas de esto? Y yo dije, bueno, este animal ha muerto por gusto, y les encantó. Yo no entiendo todavía bien qué les encantó, yo lo único que decía es que no estaba bien, puede ser un plato sin alma, ¿no? La gente me pregunta si yo soy como el jurado Macías, y yo no soy actor. Sin embargo, como estudié comunicaciones, soy muy consciente de que sí me pongo en escena. ¿Me dejo entender? Hay una diferencia importante. Cuando mis primos discutían sobre quién era la mejor cocinera, todos decían que su mamá era la mejor cocinera. Y yo decía que mi mamá no era la mejor cocinera. La cocina es mágica, aparece como en el teatro, como la música, y luego desaparece porque te la comes. Esa es la cocina, es performática, ocurre en un momento. No ocurre para siempre, va cambiando para siempre, pero no ocurre para siempre. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Mi nombre es Julio César Luna y el día de hoy me complace presentarles a un peruano, periodista, crítico gastronómico, amante de la cocina peruana y del mundo. Qué mayor presentación, Javier Macías. Gracias por estar en La Conversa. Gracias a ti, te faltó uno que para mí es muy importante, librero. Librero, pero no. Sí, es quizá el más importante ahora para mí. Ok, amante de la lectura que ya vamos a conversar entonces en la entrevista, cómo nace esta maravillosa pasión y ahí te voy a pedir algunos consejitos también. Por supuesto, encantado. Gracias una vez más, Javier, por estar aquí. Gracias Julio César por tenerme aquí, la verdad que es un placer. Me siento muy cómodo. No doy muchas entrevistas, pero la verdad es que acepté esta, justo por eso. Qué bueno, de verdad que eternamente agradecido. Como es habitual en el programa, siempre empezamos hablando un poco en el terreno de la infancia. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Dónde nace, Javier? Bueno, a ver, yo nazco un 25 de noviembre de 1979, tengo 43 años. Yo nazco en Bellavista, Callao, porque mi familia es una familia naval y el mar siempre ha estado presente para nosotros. En esa época, pues todas las mujeres de mi familia daban a luz ahí. Yo soy tataranieto, orgulloso tataranieto, además de Meritón Carvajal, que es un combatiente del combate de Angamos, pero también estuvo en el 2 de mayo y estuvo haciendo luego muchas cosas también después y muchas cosas antes. Y que es una figura que se rescata poco, porque la mayoría de los héroes peruanos siempre están muertos. Este fue un héroe en vida. En vida. Sí, y me gusta esa idea. Bueno, ese es otro tema. Pero para hablar de cuando yo nací, yo nací en el Callao, entonces me considero chalaco. Aunque debo decir que no he vivido el Callao, no lo he habitado, pero lo he contemplado. Yo crecí en Surco, en una urbanización que fue diseñada para los marinos justamente. Y accediendo a un crédito en ese momento para familiares de marinos y marinos, es que mis padres logran comprar la casa en la que crecimos. Es una casa muy bonita frente a un parque que mi mamá siempre considera una bendición, porque es verdad que en los parques, que en Lima es una ciudad con pocas áreas verdes y yo he tenido la suerte de trepar árboles y mirar cómo las aves, ¿no? En realidad, cómo se ve una ciudad desde la cima de los árboles, ¿no? Claro, pero y mira cómo este vínculo que tienes con el mar desde tan temprana edad, tú me dices, naciste en el Callao, seguramente no dices con convicción, o de repente sí con convicción. No, yo me siento súper chalaco. O sea, lo que sí no ocurre es que no he crecido ahí. Pero admiro el Callao, adoro el Callao y adoro el mar. Es una cosa que simplemente me pasa de vueltas. Cuando uno necesita un baño de humildad, uno tiene que mirar el mar y entender que ahí está la inmensidad y que aún así esa inmensidad tiene límites. Y todo eso a la vez, esa cosa infinita que puede dar la vuelta a la tierra por el mar sin pasar por el mismo punto, o sea, es alucinante, ¿no? Qué bonito lo que nos cuentas, porque me haces acordar hace tiempo, y esto lo tengo súper grabado, y me lo cuenta el sacerdote que me casó. Y me dice que un día él, estando de director de un colegio, se le acerca una niña y le dice, padre, ¿usted sabe por qué el mar es tan grande? Entonces el padre le dice, ¿no? ¿Por qué es tan grande, no? Cruza los océanos, Atlántico, Pacífico, viaja constantemente a Europa, pero no, la verdad que no sé. Y seguro, padre, usted no sabe por qué es tan grande el mar, por qué tiene esta grandeza, porque es humilde. Entonces el padre lo queda mirando, queda mirando la niña y le dice, oye, pero humilde, ¿por qué no? Si está tan inmenso, ¿no? Porque el mar está aquí y recibe el agua de todos los ríos. Entonces abraza con esta apertura, y hasta la gota más insignificante puede ser importante. Bueno, pero tiene toda la razón, ¿no? Y bueno, a mí el mar me encanta, pero justamente también me encanta la idea del mar y la vida de las personas. Me encanta vivir en Lima, soy una apasionada de mi ciudad. Creo que es bellísimo estar en una mega ciudad, y la única mega ciudad que está frente al mar en Sudamérica. Mega ciudad, somos más de 10 millones de personas. Y hemos crecido, hemos diseñado esta ciudad de espaldas al mar, pero la tenemos al frente, ¿no? Y eso es increíble, realmente es increíble. De niño yo te diría que... Anécdotas que de repente memorables, que recuerdas. Mira, yo no sé si tengo anécdotas muy memorables, pero cosas que ya me han preguntado antes y que me han olvidado pensar. Recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros sabores que yo recuerdo cuando lo adquirí, es el sabor de la mermelada de piña. Porque era mi cumpleaños. Ok. Y había mermelada de piña y dijeron... Yo dije, ¿por qué hoy sí hay mermelada de piña? ¿Qué es esto, mermelada de piña? ¿Y por qué hay hoy mermelada de piña? Porque es tu cumpleaños. Porque es tu fiesta. Y recuerdo eso. Simplemente lo recuerdo fuera de contexto. Lo recuerdo no vinculado a nada más. Lo recuerdo, además, ni siquiera lo estaba preguntando en la misma mesa, sino saliendo de la casa. Y recuerdo la imagen de la vereda, porque cuando uno es niño mira las veredas, mucho, con mucha atención, y la voz de mi mamá respondiendo esto. Y con el sabor todavía en la boca, de alguna manera, ¿no? Y que lo recuerdo hasta ahora. Sí, sí, la verdad que sí. Cosas que también recuerdo. Si me permites irme muy atrás. Por supuesto. La voz de mi mamá ha cambiado mucho con los años. Es normal. Pero yo antes no entendía. Pero claro, luego ves que el Tonjon, una cosa es cuando canta Tiny Dancer, cuando tiene veintitantos, y otra cosa es cuando la canta ahora, ¿no? Y la voz de mi mamá era una voz, por ejemplo, súper suave. Y ahora es una voz que a mí me evoca, obviamente, como a cualquier hijo, mucha dulzura. Pero la recuerdo como una flauta, casi. Ha habido una evolución, entonces, ahí. Sí, sí. ¿Y qué más recuerdo? Los pasillos de mi casa. Recuerdo que mi casa tenía un cerrito. En el jardín había un cerrito y en el cerrito había un árbol. Y a mí me gustaba dar vueltas en el cerrito hasta caer al piso. Son momentos que nos han marcado definitivamente la vida. Y recuerdo que cuando dormía miraba las repisas con los libros. Y leía los títulos cuando ya aprendía a leer. Y mira, si seguimos hablando, entonces, de siendo niño, ¿cómo consideras, cómo podrías decir que era Javier en el colegio? ¿Cómo te describirías en el colegio? Yo de niño era un niño, pienso, o sea, de repente alguien tiene otra percepción, pero yo sinceramente pienso que era un niño introspectivo o tímido. Más que un niño que estuviera mirando hacia afuera constantemente. Siento que me gustaba hacer mis cosas solo. Y probablemente tuviera, o sea, algo que siento que me acompaña desde siempre es el tema de la curiosidad. Me gustaba armar muchas cosas. Tenía legos, tenía cubos antes de los legos. Y luego armaba cosas con los muebles. Ponía bancos encima y le decía la torre Eiffel y ponía sonraditos y cosas. Entonces era, y me podía pasar horas haciendo esto, armando, desarmando, armando, desarmando, armando. Tenías esa curiosidad. Sí, y luego no me encantaban mucho los otros niños, aunque normalmente creo que no me he llevado muy mal, por lo menos en la primaria. Luego me cambian de colegio y creo que tuve un pequeño choque ahí y sí me costó un poco más, ¿no? Y más bien siento que yo me he vuelto sociable en la universidad. Ok, ok, está bien. Porque toda la época escolar, más bien me dediqué a cosas que hace la gente introspectiva, como leer mucho. A mí me gustaba muchísimo leer. Yo leía todo lo que pasaba delante de mí. Todo. Es ahí entonces cuando nace tu pasión por la lectura. Yo creo que nace un poco antes. Yo creo que cuando un niño nace, es obligación de los padres que quieran garantizar que su hijo sea lector. Todos quieren tener un hijo lector. Pero luego no todos compran libros. Y casi nadie hoy en el Perú tiene bibliotecas en su casa. Ok, entonces yo creo que yo soy lector porque en mi casa había una biblioteca. Y antes de que hubiera una biblioteca, porque eso fue una ampliación, hubo una pared con una repisa. Y en esa repisa había libros. Yo creo que las mamás que quieren que sus hijos lean, harían bien en leer ellas, porque se predica con el ejemplo. Pero también tienes que influir de alguna forma en que el libro le parezca un objeto normal a un niño. No puede ser una cosa excéntrica que uno ve en una película. O sea, tiene que ser algo que es parte de su vida. Entonces, a mí sí estoy convencido, se me incentivó la lectura desde muy pequeño, porque tanto yo como mi hermana tuvimos libros, inclusive estos para niños que se llevan a la boca, que son de cartón. Y luego yo veía a mi madre leyendo innumerables novelas románticas, probablemente baratas, digo, porque eran unas series que se llamaban Bárbara, Julia, y que antes las vendían en los kioscos, y en algún momento las he visto al peso. Y las intercambiaban con mis tías, y cada vez que mi mamá estaba aburrida, se leía una, se leía una, dos, tres al día. Y mi papá también siempre en un escritorio leyendo otras cosas. Entonces, yo pienso que yo soy un lector, porque se me dio naturalmente, simplemente. Y luego, en la casa de mis dos abuelos, había una habitación de su casa que se llamaba El Escritorio, que en realidad era una biblioteca con un escritorio. Definitivamente has estado rodeado. Has estado rodeado de este mundo maravilloso de la lectura. Y si es que yo te digo la palabra Antonio Machado, el poeta Antonio Machado, ¿te hace sentido esa palabra? Sí, me encanta. Fue mi poeta, es uno de los poetas que más quiero. No lo leo todo el tiempo, pero lo revisito constantemente. Me gusta su musicalidad y su profundidad. Él viene de una época en la que todavía se escribía con algunas rimas. Entonces había que tener este esfuerzo matemático de hacer calzar las cosas, que todo fuera exacto. Y luego tiene una profundidad en sus palabras hermosa. Serrat aglutinó algunos poemas de él, los convirtió en una canción. Y de hecho, probablemente mucha gente recuerde, Caminante no hay camino, es ese camino al andar. Pienso completamente que eso es real. Eso que al final no existen reglas para nada y que el camino es personal. Al final es de cada uno. Completamente personal, claro que sí. Eso es cierto. Uno lo va construyendo, uno lo va haciendo. Y ahí es cuando ves que algunos poetas, por momentos, también son filósofos. Así es, es verdad, sí. Y mira, qué interesante porque estabas rodeado de este mundo de la lectura. Habían repisas, habían libros. Estaba este poeta importante, este referente que tienes de Antonio Machado. Y cuando me hablas de tu mami, el hecho de que la mispatía haya sido tu mamá, ¿eso tú lo sentiste como un privilegio? ¿Cómo ha influenciado eso en ti? Mira, es alucinante porque yo cuando era niño, mi mamá no fue a la universidad. Mi mamá pertenece a esa generación de mujeres que trabajaron, aprendieron en el trabajo y luego llegó la formalidad de alguna manera al Perú. Y bueno, eran tan experimentados que a veces una experiencia, la experiencia puede lograr la maestría antes de que una educación estructurada. Y hasta ahora ejerce. Ella sigue siendo una extraordinaria asesora en campañas que tienen que ver con venta de libros del inglés como segundo idioma. Cuando yo crecía, mi mamá era profesora del colegio al que yo iba. Entonces, de alguna forma, mi mamá era una celebridad. Es decir, todos los niños sabían quién era la Miss Patty. Claro. Porque era una de las veintitantas mujeres mayores que trabajaban en este colegio. Entonces, y luego sí me ha pasado muchas veces que cuando me preguntan en un banco o ante un trámite en una institución o cuando conoces a alguien y empiezas a conversar y de pronto profundizas o te piden tu nombre simplemente y tienes que dar tus dos apellidos y dices Carvajal, ya te recuerdan a Patricia Carvajal o hablo de Melitón, Carvajal o de alguna cosa que me guste contar y siempre termina saltando cada mes y algo alguien que te dice tú eres algo de la Miss Patty y ahí te das cuenta que hay trabajos que realmente tienen propósito y que dejan una huella profunda en las personas. Claro. Porque que la gente treinta años después, cuarenta años después sigue acordándose de la Miss Patty a mí me dice un montón. Entonces crecer con una figura que ya entonces era tan querida y que lo recuerden sobre todo de esa forma memorable, que la recuerden de esa forma tan bonita no solamente debe ser un factor de orgullo sino también un factor de gratitud también hacia la vida. Sí, bueno, yo personalmente creo que la docencia es una de las profesiones más hermosas que existen y creo que una de las cosas que he hecho sabia a mi mamá es precisamente ser profesora. Así es. Porque dicen que más aprende el profesor que el alumno cuando alguien enseña. Claro, o la frase típica el alumno supera al maestro a veces dicen, ¿no? Porque qué mayor satisfacción esta expectativa que puede tener un maestro de que sus alumnos en sentido figurado, ¿no? Alcancen lo que quieren lograr. No, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente si el alumno supera al maestro es porque el maestro es bueno. Así es. Yo creo que mi mamá está ampliamente orgullosa. O sea, muchísimas de sus alumnos y alumnas la recuerdan aún ahora, ¿no? Claro. Entonces, y para mí, pues es un orgullo obviamente ser hijo de una mujer así. Claro que sí, por supuesto que sí. Y a mí es una luchadora además. Una luchadora. Sí, claro. Qué bien, de verdad que tengas estos recuerdos tan bonitos porque eso va poniendo un poco la identidad de la persona, va formando a la persona también para que ponga en práctica en la actualidad ciertas cosas. Ahora, seguimos en el terreno de la etapa escolar. ¿Eras de los que tenías seguro qué cosas querías estudiar? No. ¿Lo tenías claro? No. Mira, a mí algo que me gobierna absolutamente es la curiosidad. Yo soy como un gato. Tú me pones una caja y yo voy a querer entrar. Voy a querer saber qué hay adentro. De repente sin entrar, de repente voy a hacer lo que haga falta. Soy de los gatos a los que mata la curiosidad. Entonces, cuando a mí me hablaban de, no sé, los misterios de la filosofía, me encantaba escuchar a toda esta gente que podía realmente abstraerse a un punto tan grande que encontraban sistemas que podían funcionar para muchísimas cosas, para explicar una acción, pero también un momento y también un periodo entero de la historia. Y cuando el profesor Fernando, que nos enseñaba literatura, él era un profesor de reemplazo, de hecho en mi colegio luego volvió, otra profesora nos hablaba de la vida de sueño, yo alucinaba, alucinaba absolutamente con, primero esa historia tan delirante en la que un tipo es encerrado y se le enseña una historia que no es, y luego desde ese aislamiento tiene una mirada tan perpleja de la vida. Yo alucinaba con esas historias y a la vez con esas ideas y básicamente a mí me interesaba cuando era joven todo. O sea, yo estaba entre ser músico y sin tener ni la más mínima idea, porque no vengo de un hogar musical. A mí nunca se me enseñó a leer música. Yo medio que seguía unas cosas que compraba con unas letritas y tocaba un poco de oído. Entonces igual había un gusto musical también. Sí, bueno, hay gente que dice que saber de música no es saber de partituras, sino de saber escuchar, ¿no? Así es. Yo estoy personalmente de acuerdo con eso, pero luego sí hay una parte que tiene que ver con la generación de esa información y hacerla comunicable, que es saber de partituras. Pero yo no había entendido que eso era menos importante que lo otro en esa edad. Pero yo fantaseaba con ser músico o ser abogado. Imagínate esas cosas tan dispar, ¿no? Y cuando hice el test vocacional en el colegio, fui de los que arruinaron porque les dijeron que podían hacer cualquier cosa. A mí me salió que podía ser periodista, sí, pero también modelo, pero también aviador, pero también dentista, pero también doctor, pero también abogado, pero también químico, también físico, y yo no era particular. O sea, las matemáticas creo que no se me daban con tanta dificultad, pero no me interesaban. Ok. Entonces, realmente es muy difícil, ¿no? Y podríamos decirte que en esa etapa, cuando viene este test vocacional y te abruman con toda esta información, esta lluvia de información de que te puedes dedicar a esto, al otro, ¿eso cómo lo tomas? ¿Cómo lo recepcionas? Yo pienso que cuando te ponen el reto, tú te subes al caballo, pero también pienso que ese caballo es muy pronto, ¿no? Para un chico de 15 años que le digan, bueno, ahora tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Claro. Porque tus padres justo se van a esforzar en invertir en eso. Mis padres, en ese sentido, fueron benévolos. Ellos siempre me dijeron que yo podía estudiar lo que yo quisiera, e inclusive cambiarme de carrera. Contra que lo hicieras bien, seguramente. Sí, cosas que tampoco ocurrieron. Yo fui, a la larga, un pésimo estudiante, pero aprendí muchísimo. Y por eso defiendo también que a veces conviene más equivocarse que acertar, ¿no? Porque al final cuando uno acierta, se valida el ego, se valida la hipótesis que tú tenías, pero no aprendes nada. Claro, no te das cuenta que pudiste haber hecho mejor. Exactamente. Y cuando te equivocas, si te equivocas con todo, hay mucho aprendizaje. Claro. Entonces, la mejor inversión de tiempo es hacer cualquier cosa, la que quieres hacer, la que tú creas correcta, pero asumiendo que puede ser un error igual, pero con todo. Con entrega absoluta, con pasión, como un esclavo de tu propia decisión. Y donde yo también, quizás, podría añadir donde te sientas a gusto haciéndolo. Donde te sientas cómodo, donde sea algo, no que te digan, oye, haz esto, sino a veces yo creo que es frecuente las cosas que uno va buscando solo en la vida, porque no te dicen, oye, haz esto, haz lo otro, sino uno los va buscando solo. Probablemente son las cosas en las que uno pueda tener algo de éxito también, porque las busca solo y porque escuchas más de un oído, más de una oreja que te van diciendo, oye, sí, para esto eres bueno. Entonces uno va recepcionando esa información. Bueno, al final, yo creo que cualquier exploración es más larga si el tema te gusta. Y creo que la curiosidad tiene eso, es decir, la curiosidad hace atractivas las cosas que no sabes que te gustan. Sí, exactamente. Es un proceso bonito de transformación del interés. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, cuando dices que uno va construyendo su propia historia, uno va construyendo a través del tiempo y con el tiempo. Entonces, en esta suerte de incertidumbre en el colegio, lluvia de información, no tan seguro de lo que ibas a estudiar. Pero yo no sentí que era una lluvia de información, más bien yo sentí que necesitaba muchísima información. Para poder tomar decisiones. y en esa época, no para tomar decisiones, simplemente sentía que me enseñaban cosas en clase. Yo tuve muy buenos profesores, a muchos los recuerdo todavía, pero sentí que mi demanda, por ejemplo, de literatura era muy grande. O a mí las imágenes siempre me gustaban y en esa época en el colegio a veces te ponían una película. Pero yo siento que si nos hubieran puesto una película al día hubiéramos aprendido muchísimo. Seguramente. ¿No? Y más bien yo siento que en esa época mi demanda de información superaba a la información a la que yo tenía acceso. Y eso teniendo biblioteca y todo. Ahora más bien siento que existe muchísima información y que más bien uno de los problemas es seleccionar la correcta. Claro, porque al final eso uno puede entrar en una confusión también. Hay mucho ruido. Exactamente, mucho ruido. Entonces, Javier, ¿cómo nace el interés por estudiar periodismo? Fue un accidente. En realidad yo fui un pésimo estudiante y yo entro a la de Lima para estudiar derecho con la idea de convertir. Ya había descartado la música porque no sabía leer un pentagrama. Creo que eso fue un error. Pero ves que no es un error malo al final, ¿no? Ahora soy un melómano absoluto. Que te das cuenta ahora. Sí, sí, sí. O sea, creo que fue un error porque si hubiera podido estudiar música probablemente no habría sido malo. Probablemente mi pasión por la música me hubiera llevado a aprender muy fácilmente el pentagrama. Pero luego vi que es un curso inmediato. O sea, que entras y lo aprenden, te lo enseñan en un segundo. Seguramente, claro. Pero fíjate, ese miedo por ese pequeño gran paso terminó haciendo que fuera muy fácil para mí dedicarme al derecho. Claro, yo venía de mi única imagen del derecho era... Yo tenía un tío abogado al que nunca había visto ejercer y había visto televisión con Perry Mason y estos abogados que se paran en una corte y dicen, oh, sí. Y todos aplauden porque, oh, sí, tiene la razón. Cuando uno es chico uno piensa que tener la razón es muy chévere. Es algo que luego tienes que quitarte encima, ¿no? Porque a veces es más chévere no tener la razón y crecer en el aprendizaje, ¿no? O intercambiar ideas y crecer con las ideas del otro, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba eso y decía, ay, bueno, me voy a dedicar al derecho y luego había este conflicto con el Ecuador y yo decía, me voy a dedicar a defender al Perú en las cortes internacionales contra nuestros rivales porque recuerda que yo tengo esa vena patriótica por mi crianza naval. Por tu crianza naval que viene, claro. Luego entendí que todo eso es importante pero al final más importante es que uno quiere el lugar en el que está, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Y yo prefiero defender el lugar en el que estoy porque he decidido hacer mi vida acá. Y al final la patria es el lugar donde uno quiere hacer realidad sus sueños, ¿no? Más allá de cualquier tema militar o no, ¿no? Que está bien si alguien lo quiere ver así pero yo personalmente ya lo veo de otra manera, ¿no? Una decisión tuya propia de apostar por tu patria. Sí, pero en... ¿Pero qué te está diciendo? Es que me pierdo. Sobre el tema de la... Ah, ya que estaba estudiando ya. En ese momento yo inclusive recuerdo a Hildebrand en la televisión diciendo sí por la libre determinación y no sé qué y los argumentos de por qué eso era Perú y no Ecuador y yo me veía fantaseaba con que me tocaría alguna vez defender eso en una corte y cuando llego a la universidad me pasan dos cosas. Los cursos que más me gustan son los que no tienen... O sea, historia me gustaba que está bien para derecho pero más me gustaba literatura y encima me metí al taller de narrativa y más me gustaban las cosas que me mandaban leer ahí que las que me mandaban en cualquier clase y encima ahí había unos estudiantes rarísimos que estudiaban comunicaciones que tenían siempre el pelo de otro color o más largo pero en esa época no era tan normal el tema de la vestimenta como ahora ahora tienes un tatuaje en la cara y no pasa nada pero en esa época criminal llegaba mi amigo Hugo cruzando el parque el patio de Cachimos y todo el mundo miraba su pelo verde. Los famosos estereotipos. Sí, pues que eso es una herramienta de corto plazo muchas veces es una desventaja en realidad para el aprendizaje pero en ese momento yo veía a esta gente y esta gente me hablaba de Fellini me hablaba de Hitchcock me hablaba de de otro universo de contar historias ¿no? Señales entonces que por ahí y me volví cinéfilo me volví súper cinéfilo en algún momento el cine me salvó la vida me veía una película diaria porque estaba convencido de que eso hacía que valiera la pena el día entero de trabajo de un trabajo que no me gustaba aprendí a amar pero no me gustaba tanto en ese momento y de repente la pasión por eso llegó justamente por ver esas películas y todo eso lo descubrí cuando estaba en la universidad entonces me cambio a comunicaciones y cuando decido estudiar cine fíjate que llevo los cursos de cine casi todos menos los técnicos o sea de repente no sé pues el calibre exacto de la luz y no sé qué pero sé lo que es clave iluminación clave alta clave baja todo el tema del lenguaje cinematográfico sé también que un o sea claramente hay imágenes que valen más que mil palabras y hay palabras que valen más que mil imágenes también en el momento correcto pero todo eso lo vas aprendiendo entonces seguí todos los cursos de apreciación de estética del tema de la imagen de guión de narrativa visual audiovisual pero no seguí ninguno de los cursos técnicos y no los seguí porque justo en ese momento no recuerdo el año exacto pero había sido un buen año para el cine peruano y por lo tanto como había sido un buen año para el cine peruano se habían hecho siete películas en un buen año en esa época se hacían siete películas es decir que podías pasar treinta años de tu vida sin haber dirigido una sola impresionante y los cineastas reconocidos habían hecho dos habían algunos que si habían logrado hacer más como Lombardi y había otros que se movían en el cortometraje pero que alternaban entre la publicidad y eso y yo la verdad no quería ser publicista no quería refugiarme en hacer en ese momento comerciales de lo que fuera para poder sostener la idea de que algún día podría llegar a hacer una película entonces decido contar las historias de otra manera y me pongo a explorar en comunicaciones que puedo hacer y voy saltando de especialización en especialización llevé todo mi mamá dice que hice psiquiatría en comunicaciones porque al final me demoré siete años y llevé comunicación corporativa comunicación todo 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 terminé quedándome con el periodismo porque porque al final te permite contar historias de verdad yo tenía una bonita relación con la palabra me gustaba mucho leer ya había descubierto a los grandes periodistas literarios también latinoamericanos a los que sentía más cercanos julio villanueva ya estaba sacando etiqueta negra que era una revista que estaba cambiando el ecosistema del periodismo literario en latinoamérica su importancia su importancia solo ha crecido con los años por más que ya no se edita y y había cercanía entre un trabajo sobre el chavo del 8 en la universidad a una profesora que se llamaba milagros leiva que en ese momento no era tan conocida como es ahora ni había tenido toda la carrera que tiene ahora en ese momento era la encargada de la sección de periodismo literario del comercio que era la contracarátula del cuerpo y le entrego una columna sobre la muerte en la vecindad del chavo y me llama a los días y me dice Javier te gustaría publicar en el comercio claro y te gustaría trabajar como practicante o becario en el comercio claro bueno compra el lunes el diario porque va a salir tu nota y esto es lo que vas a ganar te esperamos el martes para firmar unos papeles y empieces el miércoles wow como te sientes y yo estaba en la universidad y a mi eso fue como que wow que increíble esto tu primer trabajo no se si fue el lunes o el viernes creo ahora que fue un viernes porque recuerdo que ese día habían liberado al chico Ausejo que había estado secuestrado mucho tiempo y había sido una noticia que había paralizado al Perú por varios días había sido secuestrado había sido un secuestro notorio y en la contracarátula del cuerpo A la segunda sección más leída del diario estaba mi nota del chavo del 8 yo había puesto el chavo del 8 ahí bueno el chavo del 8 era de interés yo en realidad me había colgado de él para escribir algo pero igual con tu talento para poder trasladarlo en el texto también fui muy afortunado ahora leo ese texto y siento que bueno conforme uno lee más se va volviendo menos arrogante más humilde y también se va dando cuenta de lo poco que sabía cuando quería que sabía todo yo siento que ese texto es un texto cándido no lo volvería a escribir creo que hay gente a la que todavía le gusta me siento satisfecho con que haya existido en el momento en que existió y ya pero lo que sí ocurrió que fue trascendente para mí fue que entré a trabajar escribiendo y me empezaron a pagar por lo que escribía y así es como llegué al periodismo mira qué interesante tu historia de cómo recibes este primer trabajo cómo abrazas esta oportunidad porque todas las cosas que nos suceden en la vida son para ir aprendiendo cositas cómo voy aprendiendo nuevas cosas para tener una mejor vida como dice bueno yo creo que una mejor vida no es un resultado sino es un proceso y consiste exclusivamente en que el proceso sea mágico no me interesa hacer algo que no me gusta si el resultado si el proceso mejor dicho creo que llegas más lejos si el proceso te gusta si entonces tener una buena vida consiste en que los procesos que involucren que atravieses sean agradables porque la vida no empieza cuando ya llegaste tú no llegas nunca a ningún lugar por eso yo siempre digo que el éxito realmente no existe yo creo que en la medida que disfrutas del proceso aprendes también es una forma de aprender eso es lo más importante y dime Javier si seguimos hablando sobre la lectura los libros si tuvieras que darme una recomendación para iniciarme en la lectura ¿cuáles serían cinco libros básicos para ti? que me dirías léete estos cinco libros deben haber muchísimos más evidentemente muchos más pero yo me quiero iniciar en la lectura recomiéndame cinco libros y por qué por qué me los recomendarías mira yo yo no pienso así yo no pienso que existe una recomendación para todos yo creo que una de las grandes habilidades de un librero consiste en detectar cuáles son los reales intereses de las personas que llegan a una librería y yo creo que si yo te recomiendo un libro sobre abejas y a ti las abejas te traumatizaron porque te picaron de chico probablemente te aparte de la lectura para siempre ok entonces yo recuerdo cuando era chico que nos mandaron a leer en segundo de media el lazarillo de Tormes que está escrito en castellano antiguo y antes todos los niños pasaban por eso los chicos pasaban por eso a mí me encantó pero estoy convencido que al 90% de mi promoción los apartó de la lectura para siempre mira pues entonces primer punto de reflexión en lugar de estar recomendando un libro que a ti te pueda parecer bueno es a ver busquemos un interés cuál es el interés que tienes tú ok en base a eso podemos ir te podría te podría recomendar es que la lectura es un medio es un proceso ok es un objetivo a veces pero sobre todo es un proceso y te tiene que gustar el proceso entonces si a ti te gustan los autos lee sobre autos o sea no leas el Quijote lee sobre autos te va a hacer bien leer el Quijote sí pero para acceder al Quijote tienes que tener un hábito de lectura y primero tienes que sembrar un hábito entonces para sembrar un hábito la manera mejor de sembrar un hábito es hacer que te guste claro exactamente es entonces leer lo que a ti lo que te plazca lo que te gusta lo que sea el tema de tu interés mira yo no sé sí puedo recomendar cinco libros para iniciarse en la lectura pero sí te puedo recomendar algunas cosas para que la gente forme un hábito de lectura lo primero es escoger algo que te guste leer implica concentración e implica atención y vivimos en un momento donde la atención es algo permanentemente amenazado entonces la mayoría de la gente no tiene la atención necesaria para leer libros completos menos de 700 páginas entonces lo primero es que te guste el tema te tiene que apasionar si te apasiona el tema probablemente la información que entre a ti sea como sea que la consumas te va a gustar entonces ese es lo primero lo segundo como tú no eres un gran lector sí te aconsejo que leas libros breves si puedes seleccionar libros breves de capítulos breves mejor ajá ¿por qué? porque necesitas tener cuando tú empiezas una inserción de hábitos de cualquier tipo necesitas tener pequeñas victorias las grandes victorias son la suma de las pequeñas victorias y así como cuando a mí no me encanta ir al gimnasio ¿sabes qué deporte yo camino mucho? me encanta caminar y al comienzo caminas una cuadra luego das la vuelta a la manzana y así se va sumando y así sucesivamente claro entonces mi amigo Peláez por ejemplo que es maratonista si le preguntas probablemente él no empezó corriendo todos esos kilómetros probablemente no claro creo que igual la lectura es un músculo y es un hábito que se ejercitan de a pocos entonces creo que eso es importante lo primero que te guste lo segundo que sea breve y lo tercero y muy importante es que no importa cuánto te haya costado obtener ese libro a veces son préstamos a veces son compras si no te gusta tienes que dejarlo porque cada segundo de esfuerzo contra la marea es cada segundo contra el hábito de lectura tienes que dejarlo y encontrar lo que sí te gusta y es por eso que es más importante conocer a la persona que recomendarte un libro específicamente entonces que te guste que sea breve y que si es que por ahí y tener la capacidad de desapegarse de lo que está teniendo tener la capacidad de que se note pero eso es para todo en la vida cuando uno empieza cualquier cosa y si cerramos un poquito la pregunta entonces que yo te dice a mí por ejemplo me apasiona la gastronomía y soy un amante de la gastronomía peruana ¿qué libro me recomendarías de gastronomía peruana? Javier hay los recetarios y hay la gente que escribe de cocina yo personalmente creo que es lindo leer recetarios sobre todo si los platos que se recetan ya no se comen porque ese es un bonito ejercicio de imaginación ok entonces a mí me gustan mucho los recetarios antiguos disfruto mucho los recetarios antiguos me pongo a pensar ¿cómo será? ¿cómo habrá sido? los recetarios antiguos tienen cosas locas por ejemplo dicen una libra de ¿se refiere al peso? ¿se refiere a la moneda? hubo una época en la que se usaron libras sí, sí, sí claro en Perú y luego hay hay cosas que dicen hasta que tome punto ¿cuál? o sea hoy muchas cosas están estudiadas clasificadas muy claramente y antes el punto de algo ¿cuál sería? o sea todo ese conocimiento estructurado que ha llegado con las escuelas de cocina y con los cocineros profesionales ha sido muchas veces pragmático en Perú los recetarios peruanos no eran manuales de cocina eran recetarios entonces es difícil a veces adivinar cómo eran las cosas entonces yo siempre siempre me pierdo ahí me puedo perder un buen rato y luego a mí me gustan algunos cronistas me gusta sobre todo Adán Felipe Mejía muy divertido de leer Felipe Mejía sí Adán Felipe Mejía alias El Corregidor El Corregidor sí está por todo internet ok sí ahí ya está completamente perdigado sí está por todo anotado para poder para poder seguirlo mira qué bonito es hablar qué bonito y qué gratificante es hablar de la cocina sí la verdad es que es un placer que nos une a los peruanos ¿no? ¿cómo nace en ti el amor por la cocina? pucha yo era un chanchito de niño era flaco muy flaco pero tenía una una voracidad temida además yo llegaba a un cumpleaños y me podía acabar una fuente de triples aparte para mí lo mejor de un cumpleaños eran los triples ¿no? los clásicos palta tomate claro es que creo que eso es la perfección ¿no? palta, tomate y huevo y huevo y aparte el tomate tiene que estar donde va el huevo y no donde va la palta pues si no está mal y luego tiene que tener tres panes no cuatro sino porque eso solamente es saciedad pero no sabor ajá y la mordida tiene que muerdes arriba y muerdes abajo entonces clac clac pero si hay otra más ya no está bien parece mentira pero hasta hasta para comer un triple es una experiencia es que lo he pensado mucho ¿y ya? sí, es un sándwich que aparte es medio peruano es decir no en todos lados comen esa combinación y claramente el influjo es inglés ¿no? tiene que ver con los sanguchitos que que hacían los ingleses ¿no? hay hay los panes de miga o los los sándwiches de miga en argentina en otros lugares donde había influencia inglesa también hay cosas parecidas ¿tiene que haber sabores aromas perfumes que te traigan recuerdos? ¿de cocina? mira sí cuando estaba enfermo mi mamá me daba una cosa que se llamaba jarabe de cebolla jarabe de cebolla sí ese ¿cómo es eso? explícanos es dulce es el sudor de la cebolla creo que con el azúcar no estoy tan no lo recuerdo curiosamente no tengo la receta mira más hay un hay un hueco en mi cerebro ahí pero pero más o menos el olor de la cebolla a mí me encanta yo en general soy concebollista en cualquier cosa ¿no? si tienes cebolla mejor entonces eh eh pero otro olor que que me vuela la cabeza el el del caucao el caucao sí el del mondongo en general con su hierbabuena protagónica de todas maneras sí bueno hay casas donde mira en mi casa creo que le echaban este orégano al hoyiquito y también me encanta el olor del hoyiquito o sea hay ciertos tubérculos que recuerdo cuando se cuecen mucho ¿no? el hoyiquito las papas ¿sabes qué olor me vuelve loco? el olor de anticucho me traslada a las 6 de la tarde en la playa claro sí automáticamente el aje especial el vinagre mira y mira cuando me hablas de los anticuchos me hablas del caucao yo te dije con hierbabuena porque esa es la referencia que tengo yo no es que así es la versión más tradicional realmente pero luego en las casas hay cada cosa loca claro pero qué difícil es competir con el background con este historial de sabores que uno tiene desde pequeño qué complicado sí bueno creo que eso es parte de lo primero de lo más profundo y de lo más íntimo creo que el aroma justamente mira el aroma y el sabor son complementarios son sentidos que se ayudan el uno al otro pero el aroma es tal vez el más importante para el sentido del gusto si tú pruebas un puré de plátano perfectamente en cuanto a textura perfectamente fluido con un puré de choclo amarillo y te tapan te quitan absolutamente el sentido del olfato saben igual y sabemos que tanto un plátano como un choclo son completamente distintos en cuanto a sabor y eso es porque mucho de la experiencia gastronómica entra por la nariz de ahí que me gustan mucho los perfumes me encanta el vino y creo que los olores justamente tocan una una región profundamente humana que es la región en realidad profundamente mamífera la región límbica que tiene que ver con las pasiones Javier ¿cómo llega la crítica gastronómica a tu vida? bueno primero llega la comida yo he sido un apasionado de la comida de niño y era un niño raro es decir yo me acuerdo haber estado en el club donde vendían unas empanadas y también vendían empanadas de carne cuando uno es niño no es que tiene acceso irrestricto a las empanadas de carne porque no es que uno camina por toda la ciudad recorriendo lugares donde vendan empanadas de carne uno normalmente está familiarizado con el sabor de las que llegan a casa o de las que compren la panadería de su barrio sí probablemente entonces cuando descubrí otras empanadas de carne en el club en el centro naval de Chaclacayo al que íbamos a veranear como mi abuelo y mis tíos eran marinos y nosotros éramos socios de ese club yo recuerdo haber pensado porque esta empanada es rica tan rica como la que hay en la panadería de mi barrio pero la otra tiene la carne así y la otra tiene la carne asada y luego pensar con una tercera empanada que era más cebolla con más cebolla y menos carne pero que igual me parecía deliciosa pero las tres además pasarme de vueltas absolutamente con la idea de que las tres se llamaban empanada de carne y eran diferentes eso ya me volaba la cabeza por completo pero yo tengo una curiosidad entonces ese ejercicio de separar en el fondo es un ejercicio crítico si totalmente claro y la curiosidad que tengo es en este encuentro que tu tenías con esta comparación de productos eras solamente Javier y la empanada digamos en este caso o habían algunas personas cercanas que te rodeaban con las cuales podías también compartir debatir decir no porque a nadie le importaban tanto las empanadas como a mi ni los sándwiches triples pero si le comentaba a mi mamá los sándwiches de este cumpleaños estuvieron mejor que los del otro y cosas así que son absurdas pues en un niño y además otra cosa que creo que tiene que ver con 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 mi interés en la crítica es que cuando mis primos mi mamá nunca yo ya lo he contado esto y mi mamá se ofrendió un poco cuando lo conté pero pero es simpático de contar y ahora ya se ríe y por eso lo voy a volver a contar cuando mis primos discutían sobre quién era la mejor cocinera todos decían que su mamá era la mejor cocinera y yo decía que mi mamá no era la mejor cocinera así de sincero pero mi mamá tenía una señora que la ayudaba en casa que cocinaba muy bien y además yo podía admitir que algunos platos los hacían mejor alguna tía que otra y de hecho no entendía cómo algunas cosas les parecían ricas a mis primos eso sí simplemente yo no entiendo hasta ahora pero yo creo que ese ejercicio de distanciamiento emocional sobre lo que tú estás comiendo tiene que ver tiene que ver pues con crítica más que con con la pasión por cocinar o sea por eso es que yo creo que por más que me encanta comer yo ni por así nunca ni por asomo se me ocurrió cocinar yo empiezo a escribir de cocina pronto es decir cuando entro al comercio rápidamente uno de mis artículos en el comercio es sobre la panadería huérfanos que es una panadería histórica que está en el centro de Lima donde había una barra y que se ha quedado a medio camino entre una fonda y una panadería esa es la que está frente a la plaza de San Martín está en la calle huérfanos ok cerca de una plaza sí pero no está frente a una plaza ok ok había una famosa ahí creo que de turrones pero bueno no esa es otra que también vendían empanadas creo pero la de turrones es completamente diferente ok ok la panadería huérfanos es interesante porque es uno de esos pocos negocios que sigue teniendo la misma función desde que empezó hace mucho tiempo y ha sido siempre una panadería estaba en la calle huérfanos desde hace más de 100 años está en la calle huérfanos pero a mí lo que me impresionó es que está como a medio evolucionar o sea muchas de las tabernas limeñas nacen cuando las panaderías empiezan a desarrollar otros productos como justamente empanadas y pasteles de acelga y empiezan a vender pisco en la trastienda entonces quedan como tabernas atrás y empiezan a vender comidas y muchas veces comidas que vendían estos platos de como de peltre o de algo así con guisos incluso entonces ahí pues están en este limbo de panadería taberna y etcétera pues hay muchas que han ido evolucionando y está el cordano pero esta huérfano sigue siendo una panadería pero por qué te contaba de huérfano bueno yo escribí porque cuando entras al comercio yo escribí una de las notas que publiqué en esa época era sobre una panadería histórica que sigue siendo un lugar donde comer y uno de los pocos lugares donde se come pichón o se comía pichón en Lima hasta hace poco y y luego cuando entro a trabajar en la revista cosas que es la revista a la que yo entro porque en cosas encontré un espacio de crecimiento personal muy grande se me permitía hacer entrevistas muy joven crónicas perfiles si tenía que escribir algunos temas que no me gustaban como a mí no me encantaba la realeza pero también me dejaban hacer entrevistas entonces dije me voy a meter aquí y cuando entré a trabajar ahí empecé también a a ganar un poquito más a salir a comer y a gastar mi dinero en comer y a cuando me mandaban de viaje por algún tema específico ya sea un tema comercial como el lanzamiento de unas zapatillas o que había que ir a entrevistar a alguien o escribir un artículo sobre alguien en Argentina o en Santiago o lo que fuera salir a comer también explorar esas ciudades con la boca era infaltable en el itinerario así es y pronto descubrí conversando con mis amigos que probablemente era el que más gastaba en comida y entonces para ser sostenible eso dije voy a empezar a escribir de la comida entonces justamente estaba empezando en un gastronómico en el Perú y la cocina peruana se volvió un tema entonces y aparte empezó a ocurrir que hasta mis jefes me preguntaban oye voy a Argentina y tú estuviste hace un mes y algo ¿dónde voy a comer? entonces sentí que podía recomendar pero sin tener mucho conocimiento con más entusiasmo que conocimiento todavía pienso que tengo más entusiasmo que conocimiento porque nunca tendré conocimiento que tiene un chef pero sí la experiencia que tiene un consumidor entonces en la revista en la que estaba empecé a escribir artículos sobre cocineros y luego el grupo Cosas decidió invertir en una revista de crítica gastronómica y llegó Ignacio Medina que es un crítico muy temido porque es mucho más frontal de lo que yo he sido alguna vez y empezó a escribir de cocina en el Perú y a lapidar algunos restaurantes altamente consolidados en el mercado de esa época y yo dije ah mira esto se puede hacer o sea realmente puede ser trascendente a través de tu opinión y además estaba el discurso de Gastón Acurio de cómo la cocina que empezaba a escucharse porque antes no se escuchaba ese discurso cómo la cocina era una actividad transformadora que en su cadena productiva abarcaba todo el país todo todo o sea desde el pescador el agricultor hasta el diseñador de esta mesa o sea todo y yo dije bueno la gastronomía es algo importante por lo que vale la pena apostar no solo comer rico y como a mí siempre me había gustado siempre había tenido un sentido crítico para la lectura para el cine y para las cosas que me gustaban dije bueno voy a aplicar un poco de esto a aquello y a ver qué pasa y cuando Ignacio dejó de hacerse cargo de esa sección me ocupé yo y luego he trabajado para él en Siete Caníbales como es la vida como es la vida claro y mira en todo este auge de la cocina peruana que marca una etapa importantísima para la historia de nuestra gastronomía referentes como Gastón Acurio Ignacio Medina con lo que me cuentas había más Bernardo Rocarrey también claro Marisa Ayulfo había muchos había muchos había bastantes referentes en esa época pero es verdad que gente que hablara de cocina y aparte que tuviera la potencia política para hacerlo y la capacidad de aglutinar tantas personas alrededor creo que solamente Gastón ha logrado eso hasta ahora y cuando hablamos de este auge Javier la palabra bitute ¿qué te suena la palabra bitutera? yo tengo un libro que hice con Gastón Acurio en el que yo le propuse extraer algunas recetas de recetarios antiguos peruanos y llevarlas a la vida con un lente contemporáneo muchas de estas recetas eran el lado B de platos que ya conocemos por ejemplo ahorita no me acuerdo específicamente porque eso sí tengo voy saltando y mutando en mis cosas ¿no? y por ejemplo ¿no? el ceviche el ceviche hoy lo comemos con limón y del norte ¿no? pero hubo un momento en el que en Lima no se comió con limón se comió con naranja agria y también hubo un momento donde el ceviche se maceraba por mucho tiempo entonces nosotros decíamos ok ya tenemos un camino del ceviche que es el que hiciste hasta ahora ¿qué pasa si exploramos qué hubiera pasado sí con el otro lado? entonces hicimos unos ceviches basados en la primera receta que se tiene de ceviche en la historia del Perú con naranja agria y con algunas otras cosas que venían ahí todavía había otras hierbas rememorando un poco lo que se decía el ceviche al remo ¿no? el ceviche al remo que era salado con el agua de mar como los ah bueno pero eso ya es otra cosa que es antes eso todavía ni siquiera está en los recetorios sino en los hábitos de las personas ¿no? sí y luego explorando no solo eso sino dándole nueva vida a otras cosas y ese libro bueno sacamos como 3.000 copias y se acabaron en un año también te hemos visto en Street Food sí a ver ¿qué tal es la experiencia Javier? bien interesante yo tenía ya mi librería y llegaron unos gringos ahí porque alguien nos mandó un colega norteamericano ellos ya tenían su plan medio armado de con quienes tenían que hablar y un colega norteamericano les dijo deberían hablar con Javier Macías él tiene una librería vayan y visiten y terminé dentro del documental fue divertido fue divertido yo no esperé que que la gente me fuera a recordar por eso porque normalmente esos documentales son sobre personas y normalmente las personas pues no son críticos y de hecho el documental es sobre Tomás Matsufugi que es un extraordinario cocinero que cuenta una historia 100% limeña a mí me recuerdan porque yo empiezo en el documental diciendo unas palabras antes que aparezca Tomás y medio que conduzco una parte de la de la historia pero la verdad es que el documental es sobre Tomás Matsufugi y su reencuentro con las raíces de su padre pero además con el acto de decir no a una probablemente brillante carrera de profesor universitario en una universidad británica para hacer ceviches en un huequito en Surquillo y a mí eso me parece maravilloso en ese documental en particular porque y esto no tiene nada que ver con nosotros aunque si fuimos nosotros quienes contamos esa historia lo maravilloso es que hasta ese momento se había contado la historia de la cocina peruana como una historia exitista de victoria absoluta y no como una historia real de gente que toma decisiones a veces contra viento y marea y a veces para encontrarse de la forma más insospechada con su propio destino y que creo que es la realidad creo que nadie dice hoy voy a ser exitoso y lo es creo que el éxito es algo que se construye y que más es una es una idea muy abstracta y que pues no sé qué es exitoso o no exitoso o sea yo pienso que el éxito se mide de distintas maneras y tal vez normalmente en esta sociedad no se mide de la forma correcta ¿no? entonces por eso me gustó ese documental más allá de que yo haya estado involucrado dando un par de opiniones y si hablamos de este documental de la comida callejera ¿qué opinión te merece a ti Javier? ¿hay una evolución en la comida callejera acá en el Perú? sí, estamos retrocediendo ¿estamos retrocediendo? sí, no estamos avanzando sino estamos retrocediendo o sea hay una involución hay una involución y no me refiero a las recetas y no me refiero a la cocina sino me refiero a la imagen que tenemos de la comida en nuestras calles ¿a las oportunidades quizás? no, voy a ser bien concreto con esto Tomás es un crack y pero es real que su puesto era un huequito pero no es que no es que es un no es que es una parrilla en la calle ¿cómo decirlo? la cocina callejera es perseguida hoy en la mayor parte de Lima si tú tienes una anticuchera esa persona va a ser retirada de ese lugar en lugar de pensar cuál es el rol que esa esquina y esa persona pueden cumplir generando plazas y generando espacios públicos donde la gente puede interactuar las anticucheras que quedan hoy en el distrito en el que yo vivo que es Miraflores son creo que dos de las ocho o diez o doce que se registraron hace años y de las veintitantas que registró el señor Andrade cuando tuvo su primer gobierno municipal que fue un hombre visionario porque él dijo bueno existe la comida callejera reconozcamos que existe y más bien démosle un lugar e integremoslo a nuestras relaciones en México en Polanco una de las imágenes que nunca se me va a borrar Polanco el barrio más exclusivo de México había una zona pegadita a una especie de centro financiero full oficina gente con ternos de cuatro mil dólares agarrando su corbata que debe haber costado más que lo que tenía yo puesto encima incluso que mi pasaje para comerse un taquito y no mancharse y todo esto haciendo fila con unas carrocitas que tenían ahí las cosas de ellos y acá la gente diciendo uy huele mal huele anticucho entonces yo creo que con el pretexto de la formalización que es algo muy bueno a veces también se les arrima a los comerciantes de la comida callejera y yo pienso que un buen plan para Lima es integrar la comida callejera en el tejido urbano porque es una comida maravillosa y más bien generar espacios donde puedan estar porque a todos nos gusta claro y que podamos permitirnos tener fiestas gastronómicas constantes bueno entonces en lugar de celebrar y hacer la fiesta que tú me dices todos los días de la cocina lo que estamos haciendo hoy con los guardianes de nuestra comida callejera es perseguirlos cada vez hay menos espacios para la comida callejera y eso tiene consecuencias las consecuencias son que el repertorio de comida callejera también se reduce se reduce el repertorio culinario y se reduce el repertorio culinario y bueno se pierden ciertas prácticas yo personalmente le pagaría un suelo a esta gente solamente por mantener nuestras tradiciones y aparte organizaría una cosa alrededor de eso para que tenga el valor que realmente tiene imagínate Lima capital latinoamericana de la comida callejera pero hoy no lo somos que esta plataforma Javier nos sirva para generar una reflexión entonces sobre este tema que no solamente podría traernos alegría sino también la generación de empleo por supuesto y aparte hay destinos que son famosos en todo el mundo por su comida callejera entonces la gente toma aviones por grandes restaurantes pero también por comer en la calle entonces hay que estar listos para eso ojo que la comida callejera también te lleva a reflexiones más grandes como la del espacio público que es un tema porque nosotros convivimos en el espacio público en el espacio privado nadie convive cada uno está en su lugar pero en el espacio público estamos todos estamos todos y ahí es donde aparecen cosas como gobierno gobierno que es todos juntos no todos separados claro y además todo lo que nos puede enseñar es convergencia todo lo que nos puede enseñar este tipo de prácticas en cuanto a la solidaridad el compenetrarnos más el no mirar con un ojo distinto al otro sino el poder integrarnos más o sea la comida es tan poderosa la comida peruana puede ser una fuente de integración también por supuesto bueno ya lo ha demostrado o sea los peruanos estamos convencidos de que comemos buenazo comemos mejor en el Perú que en cualquier otro lugar por más que en todos los lugares del Perú se come distinto entre sí y si hablamos de comida buenaza ¿cuál es el plato favorito de Javier? pucha me la pones muy difícil los he tenido por épocas los suyuguitos me encantaban de niño hasta ahora recuerdo los frejoles de Menchu que aparte se llaman así que son los frejoles que hacía la señora que cocinaba en casa mi mamá que no era tan buena cocinera pero tenía mucha inteligencia decidió que como la comida era importante tenía que haber alguien que cocinaba muy bien entonces llegaba una señora y una vez por semana cocinaba para toda la semana ¿cómo se llamaba esa señora? Menchu maravillosa sí que a veces me aceptaba en la cocina pero si preguntaba mucho ya me sacaba creo que creo que muy curioso muy curioso sí demasiadas preguntas le hacía y y no solo eso eh mira hoy por hoy mis platos favoritos son cosas muy sencillas pero que me gustan perfectamente cosas como arroz con huevo frito el arroz con ajo y luego frito con puntilla y a la inglesa el vamos a estar el sándwich mixto sí o sea un buen pan crujiente pero que cruja y que el queso esté derretido y dé sabor y todo que esté balanceado y que la mordida sea buena tampoco es tan fácil de lograr cosas así esas son las cosas que ahora me obsesionan mira yo un arroz con huevo también lo disfruto eh y en realidad casi tengo la misma explicación que acabas de dar con el tema del punto del arroz y el punto del huevo pero esto me lleva a la reflexión donde a mí que me gusta tanto también la comida cualquier cosa que esté hecha con cariño con amor y bien hecha se va a disfrutar tengo que decirte que a veces las madres quieren mucho pero saben poco de cocina es verdad puede ser cierto y creo que no todas las mamás cocinan igual y esos son los temas espinosos de los que uno habla cuando hace crítica cuando hace crítica gastronómica por eso te lo digo claro yo he tenido un señor que abrió un restaurante con una inversión muy grande con el recetario de su abuela y no era comida fea pero no era comida para un restaurante y toda esta experiencia te lleva y tú tienes que escribir sobre eso exacto y mira como la crítica gastronómica el periodismo tu pasión por la comida por la literatura se te presenta en la vida una oportunidad de estar en un casting para la televisión y llegas al programa de granches famosos un programa que como tú bien dices reúne a las familias en una pantalla un programa constructivo respetuoso inclusivo y que además divierte ¿qué tal las experiencias a ver? bueno la verdad es que ha sido desconcertante en todos los niveles posibles yo llego porque una de las dueñas Anita Rocarrey de Rayo en la Botella que es la productora que produce hoy el programa pensó que sería interesante tener un crítico gastronómico en el en el programa yo había hecho crítica ya hacía un tiempo que tenía carrera de eso pero ya más bien yo estaba un poquito cansado de de la crítica gastronómica porque los medios más bien han ido perdiendo también relevancia o la gestión de los medios ha ido cambiando yo no sabía muy bien que querían y me presentaron un un plato y me dijeron ¿qué piensas de esto? y yo dije bueno este animal ha muerto por gusto y les encantó yo no entiendo todavía bien que les encantó yo lo único que decía es que no estaba bien puede ser un plato sin alma ¿no? y luego o sea creo que mucha gente me pregunta si yo soy como el jurado Macías y yo no soy actor sin embargo como estudié comunicaciones soy muy consciente de que si me pongo en escena me dejo entender hay una diferencia importante a mí me llama un jefe de casting por no ser actor para que yo haga algo que en teoría ellos creían que yo ya tenía claro que tenías ya adherido sí y es muy raro porque al comienzo yo pensaba en el jurado Macías que era yo parado ahí y que era este señor que iba a los restaurantes y que tenía que mantener una postura distante e inclusive atemorizante frente al otro y que no tenía ningún filtro además a la hora de emitir sus opiniones pero en realidad lo que yo había hecho durante toda mi carrera es tener muchísimos filtros porque cuando tú escribes una crítica tú tienes mucho tiempo para reflexionar cada palabra que va a ir impresa y si va a ser negativa como lo son con frecuencia la estocada llega con una estructura y un andermiaje que hace que sean imposibles de cuestionar si no no das la estocada cuando he tenido respuestas de restaurante siempre mi reacción es todo lo que tenía que decir sobre mi experiencia en tal o cual restaurante lo dije en mi columna no tengo nada más que añadir ya me tomé el tiempo de pensar lo que comí ya comí ahí ya está pero pero luego Javier Macías que hacía crítica gastronómica en verdad escribía sobre restaurantes que existen sobre cocinas que son habituales que tienen una cierta periodicidad es decir la cocina es mágica aparece como en el teatro como la música y luego desaparece porque te la comes esa es la cocina es performática ocurre en un momento no ocurre para siempre va cambiando para siempre pero no ocurre para siempre y esto que ocurre en la televisión es algo que nunca ha existido es gente que en teoría no cocina y aparte no vive de la cocina lo cual hace que cualquier reserva que tú puedas tener sobre sobre el impacto de tu cocina de tus palabras sobre cualquier reserva que tú puedas tener sobre el impacto de tus palabras negativas desaparezca entonces eso te permite desarrollar otro arte que es el arte de la diatriba o sea el arte de insultar a otro entonces yo lo que hago es pararme ahí y decir tu comida es horrible de muchas maneras distintas porque realmente no saben cocinar luego también hay cumplidos porque a veces van mejorando y es natural que mejoren porque mientras más se equivocan más noches de sentencia de eliminación van a tener más tiempo ante esas cocinas van a tener más van a escuchar al maestro y más van a escuchar a Nelly Rosinelli y más van a escuchar a quien les está hablando y entonces mejor les va a ir a través del tiempo ¿te ha representado un reto entonces asumir este rol? es un reto diferente porque luego soy una persona que se aburre con facilidad entonces es muy fácil aburrirse de un señor acartonado que está mirando tu comida por encima del hombro y he tenido que explorar algunas cosas de mi personalidad que no me permitía explorar la vida cotidiana y cuando tienes una cámara al final de lo que se trata es de jugar para esa cámara es un espectáculo entonces yo soy el juez que también se pone el sombrero de globos que también hace algún par de payasadas ocasionalmente pero que podríamos decir que también te ha traído grandes satisfacciones esa experiencia no y aparte eso también soy yo es decir con mis amigos o sea con quienes me son cercanos si suelto esas cosas no no te voy a decir que soy el alma de la fiesta porque creo claramente que no lo soy pero si suelen considerarme una persona divertida entonces o por lo menos divertida de conversar divertida de estar de parar entonces si me pasa a ese lado ahora el jurado es un poco más marcial y salvaje que yo o sea yo no es que estoy yendo por la calle le estoy diciendo a la gente en los restaurantes no sé preferiría tomar este un neveán no al contrario preferiría tomar agua de preferiría tomar enjuague bucal que tomar tu comida no eso no me pasa en la vida cotidiana claro claro totalmente yo creo que la gente entiende que es un que es un personaje pero si es real que la comida está fea cuando está fea y cuando digo que está fea y lo contrario claro porque es tu verdad exactamente claro y también es yo creo que llega a ser auténtico porque todo el equipo cada uno con sus talentos y cada uno con sus aportes han logrado formar un equipo que la gente ha tenido está teniendo una gran aceptación ¿no? si yo creo que ya como por ejemplo es un apasionado de la técnica gastronomía es un gran cocinero pero además es un apasionado de la técnica le huele a la cabeza eso si 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 claro y lo otro que le huele a la cabeza es la pedagogía de la cocina enseñar a cocinar si entonces creo que creo que por eso está muy bien dado el título de maestro ya como y Nelly es en efecto esta señora maravillosa que sonríe y que en verdad todo el día se está riendo y todo el día está viendo el lado bueno a las cosas es efectivamente la mamá de los pericotitos y ella llega ahí por su carisma natural yo creo que son un equipo real son un equipo real que ha calado y que está calando en la gente así que y luego creo que esa es la magia de la televisión que si no hubiera sido por la televisión ni siquiera nos hubiéramos juntado los tres si de verdad que si y ahora la tele y las múltiples actividades que realizas además de la crítica gastronómica que es como te comentaba fuera de cámaras he estado leyendo unos artículos tuyos muy interesantes el tema de la hay una librería si Babel más de 5 mil títulos elegidos 7 mil 7 mil títulos elegidos van cambiando una propuesta que cada vez se está cautivando más compártenos un poquito sobre esto bueno Babel es una idea que no es mía Babel nace de una amiga que me dice un día quiero tener una librería contigo y cuando me dice quiero tener una librería yo sentí que los chakras se me alineaban sentí como que el Javier Macías niñito que leía los títulos de los libros de los revistas de sus padres echaba en su cama se alineaba con el estudiante que sobregiraba la boleta de la universidad porque metía contrabando los libros de la feria del libro para que los padres los pagaran y también con el que se iba en bicicleta desde Monterrico hasta el parque Kennedy para comprar libros antiguos que olían un poco a polidia y humedad pero que igual los disfrutaba sentí que todo eso parecía un sueño sí pero es un sueño que yo no había soñado o sea parecía que estaba soñando en ese momento entonces claro y yo dije ¿por qué no? y yo tenía la plata que había ganado con Bitute que no era mucha pero era suficiente y con la generosidad de mucha gente logramos darle forma a esta pequeña librería que nació teniendo 12 metros cuadrados duramos 8 meses en Barranco tuvimos que irnos por razones que son ajenas al negocio también cambié de socio siempre le agradeceré a esta amiga por haberme sembrado esta este sueño estas ganas no y es como que te dieran el sueño ya realizado de pronto como que te despiertas y es real y funciona aparte se supone que es un negocio difícil y sé que lo es pero naces sabiendo que puede funcionar o sea naces en el momento en el que tienes la claridad de pensamiento y las habilidades para hacer que marche y bueno tengo un socio maravilloso que aparte es la razón por la que la librería luego ha podido superar tantos baches y abrimos esta librería preciosa luego en una casona de 1936 en Enrique Palacio con Coronel Inclán y luego de la pandemia nos mudamos a donde estamos ahora que es Aristides el Jovín 421 que tenemos un espacio magnífico lindo creo que es el sueño de cualquiera diseñado por un equipo extraordinario Lucho Marcial uno de los mejores arquitectos del Perú que nos ha estado representando con Alexia León en la Bienal de Venecia estuvo en ese equipo Pamela Remy de Blanco los Getzy Nova que son unos chicos más jóvenes que también son extraordinarios arquitectos mi socio que tiene un gusto exquisito no lo menciono porque no le gusta aparecer mucho pero la verdad es que si algo es bello ahí es por toda esta gente maravillosa que me rodea y por la que me siento extraordinariamente afortunado de tener su amistad y su complicidad para proyectos tan bonitos como este aún yo no he tenido la oportunidad de visitarla seguramente que lo voy a hacer pronto ahora que nos hemos conocido que se viene cocinando en la librería que proyecto se viene cocinando la librería tiene una parte somos una librería con más de 400 500 títulos astronómicos permanentemente siempre traigo poco para que haya posibilidad de ir variándolos y luego tenemos muchísimos coffee tables y tenemos mucha literatura independiente que no encuentras en otros lugares pero además tenemos una selección de unas 40 etiquetas de vino desde vinos californianos extraordinarios hasta vinos con poca intervención peruanos argentinos hemos tenido sudafricanos vamos cambiando va rotando la selección siempre intentamos tener vinos diferentes con buen ratio costo-beneficio y que luego se encuentran en las cartas de los mejores restaurantes de este país el criterio es ese y que nos gusten hacemos catas a veces alrededor de esa mesa que tenemos al centro en la librería son catas para 12 personas son muy exitosas y hemos tenido la suerte de tener en algún momento el sueño cumplido de que Susana Vaca grabara un formato musical ahí lo pude ver lo pude ver sí es un éxito rotundo está en YouTube con más de 200 mil vistas y ahora estamos armando un proyecto lindo para darle continuidad a esta magia que encendió Susana Vaca en Babel queremos hacer que muchos otros músicos puedan disfrutar del espacio musicalmente tocando ahí cosas que puedan perdurar y que tengan ojalá el mismo arrastre y la misma sensibilidad que ha tenido Susana al bautizar nuestro espacio con su voz entonces ese proyecto está en marcha la idea es hacer 15 fechas el próximo año estamos en este momento de hecho buscando sponsors así que si nos están viendo por favor y quieren poner su dinero en un lugar donde favorezcan la cultura musical del Perú y además los libros pues este es el lugar y es uno de mis sueños en realidad y esto tiene un largo camino ojalá esto se pueda convertir eventualmente en una disquera que a su vez tenga una discotienda con un formato experiencial único y diferente que sume tanto como Babel viene sumando a la escena cultural del Perú no me cabe la menor duda Javier que con esta pasión con la que me cuentas y con la que haces cada actividad en tu vida las filas de asiduos visitantes no van a faltar no van a faltar vas a ver que sí mira podríamos pasarnos horas conversando de tantas cosas interesantes que nos puedes aportar pero estamos llegando a la parte final de esta entrevista tú dispara yo respondo por favor hagamos un segundo episodio un tercer episodio para seguir conversando de tantas cosas y de los nuevos proyectos que se vienen hay una pregunta que se las hacemos a todos los invitados que ya es habitual hacerlo en el podcast y es la siguiente si Javier tuviera la posibilidad de elegir un poder mágico un poder inalcanzable un poder mágico tienes una varita y dices ok este poder quiero uno o dos poderes ¿cuál sería ese poder y por qué razón? creo que lo he intentado hacer y me ha salido mal pero me gustaría poder vivir muchísimas vidas a la vez eso realmente me gustaría yo creo que el recurso verdaderamente escaso y por un lado es la tragedia del ser humano y por el otro lado es lo que le da sentido a nuestra existencia es la muerte y la brevedad de la vida no importa que los seres humanos podamos vivir hoy 30 años más que hace 500 años no importa y que en un futuro podamos vivir 150 años tampoco importa siempre nos parecerá breve y y algo que a mí me apasiona de la gente es ponerme sus zapatos y caminar con ellos y a veces me pregunto ¿qué será? ver las mismas cosas que veo yo si fuera no sé esa señora que está paseando su perro o si fuera el 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 taxista que me está llevando al trabajo el día de hoy o si fuera inclusive Elon Musk o sea alguien así de fuera de mi realidad y creo que la lectura el cine y en general la experiencia sensible a través de las artes nos lleva un poco a viajar en el tiempo el espacio a volverlo un poco relativo y a experimentar la vida de otras personas a través de nuestro cuerpo entonces yo creo que creo que ese es un buen superpoder el poder que me acabas de mencionar me lleva a la siguiente reflexión que la vida Javier entonces te permita tener muchísimos años más para que sigas compartiendo uy ojalá hasta ahora he hecho todo lo posible para que dure poco pero de eso no vamos a hablar y además y además para que sigas además para que sigas reforzando algo tan importante hoy en día que es la capacidad de la empatía eso me parece crucial complejo difícil algo que tenemos que estar practicando siempre a diario lo que acabas de decir precisamente ponerse en el zapato de los demás que la vida te permita reforzar estas capacidades que son tan buenas que son tan genuinas pero es una excelente reflexión así que de verdad te agradezco te agradezco inmensamente por esta gracias por tus finas palabras e inmerecidas palabras por esta conversa y sobre todo gracias por invitarme la verdad es que no 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 doy muchas entrevistas y me he sentido muy cómodo y te agradezco el tiempo que me has dedicado a mí la investigación previa que has hecho que ha sido amplia y bueno que este programa dure también para siempre muchas gracias por tus palabras Javier de verdad eternamente agradecido y hasta una hasta una próxima oportunidad gracias por haberme acompañado en este lindo episodio con el gran Javier Macías no se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube para que se enteren de las próximas novedades hasta pronto no se olviden de regalarme una suscripción no se olviden de regalarme una suscripción no se olviden de regalarme una suscripción